¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, os habla Javi Enigma en un nuevo episodio del juego... Cerla Aquí estamos en el... en esta mazmorra, en este túnel abisal Exactamente... bueno, no podemos ver ahora... a ver... No, no nos deja ver el mapa exterior, estamos viendo este mapa interior de este túnel abisal Y... estamos justamente combatiendo Con un... Con la... con el enemigo intermedio, por así decirlo Y ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es allí A ver, vamos a ver si conseguimos llegar otra vez Pues sí, porque yo no me acuerdo ya con quién estábamos peleando Yo me acuerdo que había veces por aquí, pero... Era... ¿por dónde era ahora? Era por aquí, yo creo Si nos habíamos pasado eso Si me acuerdo, si me acuerdo yo Por ahí no podemos pasar Pero era por ahí arriba Bueno, vamos por aquí Era por aquí arriba, estoy seguro Y ahora hay que saltar Uy, por ahí no puedes pasar ya Por ahí te ahogan seguro ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Estoy segura que sí? No, pues por aquí no es ¿Por aquí? Es que ya no me acuerdo Es que ya no me acuerdo ¿Dónde era? Hace poco Que peleamos, pero ya no me acuerdo A ver, ¿era? No, era por abajo ¿Cómo me lo sabes? Sí, era por otro lado Bueno, pues vamos a ponerlo del otro lado Si lo dicen Ahora por aquí ¿Eso? Vale Ah Que se ha dado Vale, esto ya lo pasamos Y era por ahí, ¿no? Sí Es la única que podíamos seleccionar Por aquí Eeeh No podemos cogerlo todavía Pero seguro que no es que estábamos peleando Seguro que lo largo para que podamos bucear ya Sí Yo creo que eso sí Vale A ver Y era Hay que saltar por ahí Y a ver, espera Ahora era Esta escalera Te llevaba Pues por aquí Vale Y ahora Ah, sí, ahora es por aquí Muy bien Porque ahora la llave se cayó Aquí dentro Y es este Que hay que darle por atrás Cuando se choca con las paredes Sí Que No Mierda Uy Casi Y Ya Ah, se va a chocar ahí Y le damos Bien Ahora se tiene que chocar aquí Y le damos aquí Oye Ahora ha cambiado Ahora ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado, ha cambiado Bueno, ahora ha cambiado Perfecto Vale 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 Ahora para otro lado Vale Aguantamos, aguantamos Ahora Vale Está durando bastante Ahora va de espaldas Ahora que hace Ahora Bien Ya queda poco, ¿no? No sé A ver Ahora Vale Bien Vale Se abre esa puerta Y nos dan esto Para recuperar vida Entiendo A ver Ahora Y para ¿Eh? No nos ha dado nada Para ¿Cómo? Ah, aquí hay que tirar de allí ¿Loco? ¿Luego así lo suelta? Aquí corriendo Uf Justo, ¿eh? Vale Ahí voy Ahí te lanzan Bolas de fuego Pero ese bicho Que estábamos peleando No nos ha dado nada Para bucear Ah, mira eso ¿Qué es eso? Aleta Una saleta Por fin Podemos bucear Bien Qué ganas, ¿no? De bucear Sí ¿Y cuán botón Elegirás? No, no No hace falta ningún botón Bucea directamente Directamente ¿Y esto? Ah, tiene ese No, ese no ¿Este? Muy bien ¿Y este? Bueno, bueno Empieza Bien Vale Pero tenemos que seguir por aquí Porque por ahí hemos venido ¿Sí? Y... Y mira Ya no nos hundimos Vale, pero aquí ya hemos pasado Yo oye ¿Y para salir otra vez a tierra firme? Por ahí Bien Y aquí ya estuvimos ¿Dónde? Sí, porque está este cofre abierto Hombre, ¿tú qué crees? Pues sí Y aquí tenemos que eliminar ¿Ese no es? No Tampoco es Uy, pues era esta Vale, ¿y ahora? Y ahora Este Prueba No ¿Esa? No No Pues este Pues esa Y... Este Y ahora Este Y ahora No No, ahora hay que empezar Ahora hay que empezar de ahí Este ¿Este? Sí Y luego será Este Luego este Vale Ah, claro Y a ver un segundo Ahora vamos por ahí Sí Ahora vamos por ahí Claro Porque ahora hay sitios Donde antes no podíamos ir Que ahora sí podemos Sí Mira, había un cofre Como por ejemplo por aquí Ya Había un cofre Con un girador Mira, ahí, por ejemplo Ahí, ahí, ahí Antes no podíamos ir ahí ¿A dónde? Aquí, a este botón Aquí habíamos ido No, no podíamos llegar No, hombre Ay, nos falta una llave aquí No puedes pasar sin llave Ah, porque es aquella llave Que se ha caído, ¿no? Pues tendrás Oye Pero ya que podemos nadar Ya tenemos que ir A por esa llave Claro Es lo que voy a hacer Ah, no Esta no es la llave Digo, no, que se había caído el agua De un Pero sí Ah, es verdad Esa llave Esa llave No me acordaba Que también la puedes coger Claro, claro Que hemos eliminado al malo Pero... Que podemos pasar Todavía Por ahí Ya podemos Esa adivinanza Ya nos había dicho un día Sí Y esa llave Era... ¿Dónde? Era... Era por aquí Muy bien Pero oye Como él no sabes tú Muy bien De trata a tu hermano No me acordaba yo De esta llave ya Es verdad Que llegábamos aquí Y no sabíamos qué hacer Claro Decíamos ¿Y cómo la cogemos? Míralo Y mira Nada viene No, es por allá, ¿no? ¿No quieres pasar por allá o qué? Pero por allí No podemos hacer nada No Pero podríamos pasar a alguien ¿Pero una bomba? No Una bomba no Gracias Vale, y ahora entonces Que no te acordabas de esa llave No me acordaba ya No, por aquí no Qué torpe eres Que a veces te olvidas de cosas Sí, sí Venga, me lo has dicho ¿Y dónde está esa puerta? Era aquí Vale Vale, bien Por aquí Ya podemos bucear Ya podemos bucear No hace falta que sartén No No Tienes que volver por el otro lado Mira, podemos ir por abajo Así Con el botón apretado Vamos Pero no aguanta tanto tiempo, claro ¿Con cuán botón? Con este Este Apretado O sea, puedes ir por arriba Así O por debajo ¿Ves? Vale, y antes hemos abierto otra puerta Que hemos dicho Bueno, luego entramos por ahí A esta escalera Sí Donde Esta va a ser El enemigo Final Donde está el enemigo Acuérdate que no aguanta mucho tiempo Vale, un fragmento de fuerza No me imaginaba eso Aquí En esto ¿Por qué te baja? No sé, se ha bajado solo ¿Dónde estamos? Ah, ya vamos donde el final Pues nos hemos dejado otro Que es este cofre No pasa nada No, hombre Este cofre Este Es esta puerta Es esto Bueno Vamos a hacerlo Antes de ir a por el malo A por el malo Que se Que se malo yo Pam, pam Tu guantes de boxeo Ya Pero dirás con la espada Con mis guantes de boxeo Yo hago así solo Pero bueno Por aquí Por aquí ¿Que no te acordabas De la otra llave o qué? No me acordaba Te lo prometo, eh Bueno Hace mucho que Esa llave Se la callaron A que Es que Uno lleva escudo y la espada Y el otro con antochas Genial Pero no queremos coger ese tesoro Ya lo habíamos abierto ¿A que sí? Sí, pero es Este, este de aquí Mira, esta puerta que hemos abierto Que no hemos bajado por ella Ajá Ya Oye Ese ojo Los está Asclando Uy Uy Que listos son Los asclando Uy 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 Eh Ay Ahora No Ahora Vale Eh Este trofeo Ah bueno La llave La llave Para entrar A donde el malo Si no No teníamos la llave ¡Hombre! Anda Anda Si nos vamos A por el malo Sin la llave Ya lo creo Ya vamos Por aquí Se puede acortar Sí Soy el malo Yo creo Yo creo que ese es el malo Final ¿No? O a lo mejor No, no sé A lo mejor Sí Corazón Vale Y es por Aquí Que casi Lo suspiramos De la llave No, pues por aquí No es Por donde se llegaba Ahí Espérate Ay, ay, ay Donde hemos abierto Donde hemos abierto El... Acuérdate Que podemos nadar ¿Vale? Que antes No podíamos nadar Y mira ahora ¡Qué bien! Por aquí Porque había Ahora hay un montón De sitios Que podemos pasar Ya Ya Y había un corazón Que antes No lo podíamos pasar Porque estaba en el lago Y mira ahora ¡Ah! ¡Qué suerte! Y eran aletas Yo tengo también unas Sí Y tengo unas gafas De bucear Unas normales Y otras Con un tibute Con un tubo Que puedo respirar Y todo ¡Hombre! Y mira Que Aquí ya podemos pasar Venga Pues vamos A tope De vida Y todo A ver ¿Qué hace este? ¿Cómo? ¡Qué raro! Todavía no Por aquí Sí Otra vez Hay que bajar Sí Es la única Que puedo Hacer ¿Por qué no quieres bucear? Sí Bueno A lo mejor Es en el agua Es malo Oh oh Sí Claro En el agua Oh Comida pez abisal hay que darle la bola yo creo no hay que dar ching nada más yo diría madre mía vale ahora ahora corre yo me estoy pelando los pequeños solo una vez los grandes muchas veces vale vale vamos ahora 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 y vamos a tope de vida no ya no nos quedan cuatro corazones solo que lo disfrutes pero cuantos vais a llamar a mi un montón vais a llamar más de un montón corre corre celda lin corre corre lin la verdad este que pasa que se ha llamado a más listo vamos a coger el corazón has conseguido un contenedor de corazón bien bien y ahora por aquí ya ya pues por ahí a ver que hay no cosas no 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 hay nada pues no puedes pasar por ahí espéralo era en el agua mira por qué tenías que pasar al agua por eso ah claro y ahora arriba es donde está el la puerta que se abrirá ¿no? eso es exacto oh un arpa un arpa bien has conseguido el arpa de las olas arpa de las olas antes teníamos tres instrumentos y ahora tenemos cuatro instrumentos y son y son ocho oye que nos ha hecho un arco a ver a ver la bahía escucha esto que esto es muy importante que es la siguiente pista el camino te lleva hacia la bahía el camino te lleva hacia la bahía no sé qué es bueno ¿pasas o qué? que ya puedes bucear ¿acorda? es verdad ahora podemos ir buceando mira 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 para hacer un parque acuático esta que sí mira cómo buceo hombre a ver vamos a entrar aquí a ver qué hay sí ya me preguntaba yo que a ver si entraríamos ahí ahora que podemos ya ¿y esto qué es? ¿qué? ¿es uno que está muy dormido? ah no 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 soy Mambu el hijo del pez luna ¿tienes una ocarina? qué pena qué pena ya no tengas una ocarina glup glup o sea que tener ocarina ¿y qué es eso de una ocarina? no lo sé ¿será un tipo de comida que comen ellos? a lo mejor podría ser no me hace más ideas no lo besas voy a ver por aquí no hay nada más hombre ¿ya no puedes más? hay que ir para el otro lado con este dale al B a este deja apretado y se hunde deja apretado venga vuelve por aquí sigue vale sigue sigue más bueno podríamos coger esa puerta pero a ver vete para allá a ver qué hay por el agua vale sigue una cascada cuidado dale dale vale un túnel ahí ¿sí? ¿entremos? ¿entro? sí sí, sí entra a ver qué hay la bahía venga bucea y cógelo vale pues ya tenemos otra pieza de corazón venga sal porque parece que no hay nada más no y a ver un momento a ver sigue nadando por ahí a ver qué hay sigue que habrá cosas a ver baja uy no puede no puede pasar no ¿qué hay ahí? no se sabe hay unas rocas sí o sea las rocas no dejan pasar vale pues vuelve ¿y más opción? por allí al pasadizo ese secreto donde está el pez grande grande las escaleras Vale Aquí ya habíamos pasado Claro, por aquí vinimos, pero hay que volver Ya Vale, eso tíralo Y ahora para saltar Tienes que dar a este botón Cuando estés en el borde Uy Con el yo estoy para allá todo el rato Venga, no, pero saltando Salta, salta A ver un momento, la bahía ¿Y estos agujeros que hay ahí dentro ¿Cómo se cogerán? ¿Cuál agujero? Mira, ¿ves que hay un agujero ahí Dentro de ese cuadrado? Sí No sé cómo se cogerán Ah, mira, por ahí se puede bajar al agua Pero claro, no se puede seguir Porque están las rocas esas Y por aquí tampoco Pero podemos pasar por ahí ¿Pero podemos bucear, hombre? Pero no puedes pasar por debajo de las rocas Ya A ver, la bahía ¿Qué es la bahía? Vamos a mirar así Ah, abajo, la bahía de Marta Claro Marta Sí, se llama así, la bahía de Marta Yo tengo un amigo que también se llama Marta Madre mía Tu amiga Marta, ¿verdad? Sí Y hay una profe en mi colegio que se llama Marta también Que la conozco Pues madre mía, ya conozco tres cosas Es que ya no conozco los juegos Esas cosas que me lanzan un montón de bombas Que rápido vas Esto, como corto al césped Venga, vamos Vamos a ir aquí abajo entonces Ahora sí podremos pasar a la bahía de Marta Entiendo yo Porque tenemos Sí, dale ahí Bahía de Marta, sí Porque ha dicho la bahía Sí, eso es la bahía ¿Qué te caes? Uy, ¿y ese fantasma? ¿Qué es esto? No lo sé Antes no estaba, ¿no? No Ahora se persigue Y a la casa, a ver Mira, ahora podemos ir por aquí Sí Acá hay un remolino Y mira el remolino ¿Por qué nos sigue este fantasma? No lo sé Nos estará espiando Por cierto, tenemos que ir donde las caracolas Que tenemos un montón ¿Te acuerdas de dónde era? Bah, ni me acuerdo A ver Era ¿Dónde era lo de las caracolas? Y ya Aquí, míralo Mansión de Mansión caracola Ahora, ¿por dónde hueré pues? Llévame a casa La casa de la bahía Dice Eso ¿Es un fantasma? Sí ¿Le llevamos? Sí, pero ¿por dónde se va a casa de la bahía? ¿Era por aquí? Creo que sí, ¿no? Ah, pero eso no se veía tanto ¿Y por ahí? Creo que sí Ahora, podiendo nadar Podemos pasar por aquí Sí, míralo Antes no podíamos Y antes no podíamos pasar por aquí Oye, papá ¡Húndete! Chocado Venga, que te vamos a llevar a casa de la bahía ¿Aquí no podemos usar la espada? No No Le he probado yo antes Pero no podía yo Por aquí no podíamos pasar O sea, que todo esto ¡Ah! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué hambre! Lo he salado ¡Qué malo, ¿no? Pues venga Vamos por aquí Pues sí ¿Eh? Aquí nunca habíamos pasado, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? ¡Ah! Ya sé que Aquí ya habíamos pasado No ¿Y qué hay que hacer? ¿Tú te lo sabes? Ya que Que llevábamos más por vos encima ¿Se puede saber qué haces? Me estaba echando una siesta estupenda Ya te vale Ahora mi ira desbocada Ahora mi ira desbocada caerá sobre ti Prepárate para sufrir Esta es mi venganza A partir de ahora podrás llevar más bombas encima Ah, pues mejor, ¿no? Sí Pero antes Un día Un día nos dijo Corbitos Tú te lo has buscado Ahora tendrás que cargar un montón de peso ¡Qué malvado soy! Ja, ja, ja Y ahora me largo Hasta nunca Vale Vale, aquí ya habíamos venido Que lo sabía yo Pues hay que volver Aquí ya no podemos hacer nada Entonces, ¿cómo se va a la bahía de Marta? ¡Oh, Inés! Con el bicho este ¿Y ese puerto? No, no subes otra vez Baja No, no subes otra vez Vale Vale, a ver un segundo Espera, a ver si encuentro Cómo se va a la bahía de Marta Entonces ¿Y por qué quiere ir a la bahía de Marta? Pues porque habrá que ir a hacer algo allí Que ya hacen Pero nosotros tenemos que ir a También ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver ¿Qué? Sí, tenemos que ir ¡Ay! ¡Sato! Oye, los persigue todo el rato Sí, porque dice que le llevemos a su casa ¿Qué es la bahía de Marta? A ver, ¿qué nos dice aquí el teléfono? A ver El un rí al teléfono El fantasma Un rí al aparato ¿Te persigue un fantasma muy raro? Veamos ¿Has probado llevarlo a donde quiere ir? Pues a la... Llévanme a casa Llévanme a la bahía Vamos a llevarlo a la bahía A ver Va por aquí Eh ¿Qué pasa? Que me pincha eso Es un... Un pulpo, yo creo ¿A qué pasamos? No, acuerdo Eso es una mazmorra, ¿no? No son mazmorras Son, bueno Son como pasillos, túneles Para cruzar de un sitio a otro Pasa que sí Se ven como las mazmorras Claro Ya, se ven como las mazmorras Cuidado Pesaos Paso de... No es bien ni atacar A ver, vaya de Marta ¿Dónde estás? ¿Por aquí? Ah, pues... Podemos nadar ¿Puedes nadar? Sí, podemos nadar Pero, a ver El fantasma también puede ir Aquí nunca habíamos pasado Mira Mira Que si no te lo había dicho Mira, un corazón Hunde, hunde ¿No? Úndete Vale Otro corazón más Tenemos arriba Fenomenal Vale, mira La sirena ¿Quién nos ha hablado de una sirena? Sí ¿De una estatua? Sí ¿Quién? Eh, un cocodrilo Un cocodrilo Un puto ¿Un cocodrilo fue? Yo creo que sí Un puto ¿Y cómo pasamos hasta Boca? ¿De ahí? Mía, mía ¿Una sirena? Una sirena, sí Hace tiempo Cuando nadaba por la bahía El oleaje se llevó Mi preciado collar Oh, un collar Si lo recuperas Dejaré que te quedes Con una escama de mi cola ¿Una escama? Sí ¡Qué bien! ¿Y cómo nos la dará? Eso Si se la tiene que arrancar Y no podemos ¿Y cómo pasamos por allí? Eso está cerrado Ya, pero es otra pregunta A lo mejor Bajándote un poco Pasarás Pobre niño Y se atraviesa las paredes Ya Si podías atravesar Las paredes Podías ir También por las rocas A ver ¿Qué hay por aquí? Llegame a casa Dice La casa de la bahía Vale La casa de la bahía Ya lo sabemos Pero es que no sabemos ¿Por dónde es? Y dice la sirena Que necesita su collar ¿Y para qué necesita su collar? ¿Para qué lo visitará? A ver Piensa Pues para que nos dé Una escama Por su collar Porque la ha perdido Y lo quiere A ver La bahía Está aquí abajo ¿Y cuál es la casa de la bahía? Esta es la sirena ¿Dónde está la casa de la bahía? Bahía de Marta ¿Pero qué casa? A mí ya se me ha olvidado ¿Dónde está la sirena? Aquí Ahí En el agua Ahí Le voy a poner un Para que lo sepamos Algo Un marcador O algo, ¿no? Sí Para que lo sepamos Solo Y luego ya lo quitas ¿Quieres? Venga, ponlo Aquí le pongo un marcador Sí Para que sepamos ¿Dónde está el sire? ¿Y qué le pongo? ¿El corazón? ¿El qué? Un corazón Venga Que me gustan los corazones Vale, un segundo De la bahía de Marta Bajando por ahí Esto es la bahía de Marta Míralo Bahía de Marta Pone ahí abajo esto Pero no sé A qué casa se refiere ¿Por qué hemos estado? ¿Qué casa? Bueno No sabemos con casa Vamos a explorar Todas Hasta que sepamos Cuáles ¿Qué te parece? ¿Vale? ¿Vale o no? Vale No sé No sé A ver si pasando por aquí Ah, mira Otro corazón Que había aquí Es verdad Y antes los Teníamos que hundir Vale Vale Bien Cuidado Ahora ya podemos romper eso Podemos pasar por el agua Ya Mira Qué bien Hemos pasado Igual así A ver Rompemos una Vaya de Marta Ah Esta es la bahía De Marta No, pero esta es la aldea animal Y esta es la bahía Vale, esta era La bahía De Marta Eh Venga Vamos a llevarla a su casa Sí, pero yo no sé Yo no sé si es por aquí O qué El teléfono No nos ha dado Ninguna pista Que no Nos ha dicho Lo que ya sabemos Llévame a casa A ver Por aquí abajo A lo mejor Por este puente A lo mejor A ver este búho Que nos dice Bajo el puente Un secreto aguarda En la corriente Bajo el puente Un secreto aguarda En la corriente ¿Qué puente? ¿Bajo este puente? Sí Lo tienes que arrumbar ¿Lo haces o qué? Voy ahí ¿Por aquí qué hay? Porque tienes que explorarlo Eh Salte Bueno Bajo el puente Vamos por aquí Vamos a bajar ahí abajo Bajo el puente A ver cómo decía Eso Bajo el puente Eh Un secreto Guarda la corriente ¿Guarda? La corriente La corriente A ver Por aquí se puede ir Al puente A ver La corriente Un túnel secreto ¿O qué es esto? Eh Qué mala pata la mía Un pez me ha dejado Sin anzuelo Y ahora no hay manera De pescar nada Por mucho que lo intente O sea que este Quiere un anzuelo Y la otra El Juan Pesera Yo creo que Dicen nosotros Vale Que he conseguido Un collar Y un anzuelo Acuérdate Un collar Y un anzuelo Y llevar a los fantasmas A su casa Pues ¿Cuántas cosas Nos piden, no? Sí, cada vez más ¿Verdad? Vale Entonces vamos a ver A ver Los dice A ver La aldea animal No lo sé Vale Pero es que la aldea animal ¿Está aquí? Hola Li Me alegra verte por aquí Vengo muy a menudo A cantar a la aldea Le encanta la balada Del pez del viento Dime ¿Cuál es tu canción preferida? Vale Eso No nos Casi importa Porque tenemos De llevar a los fantasmas Polines ¿Y dónde? Yo no sé A lo mejor En un sitio Que no hemos explorado A la A la sirena A lo mejor ¿Eh? Hasta la estatua A la sirena A lo mejor A lo mejor Esa es Marta ¿No? Sí Bahía de Marta ¿Y cómo se va Hasta la sirena? A ver Pero si fuimos Ya un día ¿No te acuerdas? Hoy ¿Cómo has ido? No Por aquí no se puede Ya está ahí dentro ¿Dónde? Yo fui Un día fuimos Ah A ver A ver A ver A ver A ver No ¿Cómo un día Pero escúchame? A ver A ver Vamos a ver A ver Hemos visto Una sirena Y la estatua Habíamos ido por ahí Pero no me acuerdo Cómo La verdad Y alguien nos habló De que estaba dibujando Que estaba dibujando una sirena ¿Quién era? Era uno Era uno A ver si nos dan alguna otra pista Vamos a ver Nada Ahora mismo Y si venimos Y si venimos por aquí Bueno antes lo ha puesto Ahora no Pero antes lo ha puesto Bahía de manzano Vamos a entrar al agua otra vez A ver A ver A ver Aquí está A ver 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 Llama a casa Llama a casa Ya lo sé ¡Ah! ¡Hala! Pues así de casualidad Entra por ahí Y mira Ya, ya Buceando ¿Por qué podemos bucear? ¿Qué te creías? ¿Que no? No, sí Pero yo no me imagino Que por ahí Bahía de Marta Ya hemos llegado No, ahí dentro no ¿Cómo? ¿Entonces dónde? Hijo mío Si esto es la bahía de Marta Pero si esto es la bahía de Marta Claro ¿Qué le pasa? Pues no lo entiendo Como no sea Es esa ¿Y el fantasma? Fantasma va por fuera Pero si no nos puede ver ¿Dónde vamos? Pues va por fuera Pues dónde Que a ver Hijo mío ¿Dónde quieres ir? Si esto es la bahía de Marta Ya A ver Las sirenas Solo les ha dicho Que les Que le debemos hacer collars Pero ¿Ves abajo? No sé ¿La sirenas No nos dirá algo ¿Tú crees? No, la sirenas Solo dice Hace tiempo Cuando nadaba por la bahía El oleaje se llevó mi collar Si lo recuperas Dejaré que te quedes Con una escama de mi cola No sabemos Ya Pero ¿Cómo se va a arrancar Una escama de su cola? Tú No, ni idea Que no lo sé No lo sé Bueno Como todavía Nos vamos a tener que ir dejándolo ya Pues no sabemos muy bien En dónde quiere Si Eso es la bahía de Marta Si Pero ya has visto Que no podemos hacer No sé Dónde hay que dejarlo ¿Dónde? ¿Dónde quieres ir? Y hemos encontrado La bahía de Marta Y ha dicho Kaino No sé No sé Bueno Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardarlo Y no sabemos Porque aquí estamos En la bahía de Marta Y No sabemos Dónde hay que ir O sea Hemos ido Incluso hemos encontrado El acceso Pero no nos dice Nada más Tampoco le da Ninguna pista No dice Que vayamos Donde él dice Pero ¿Y dónde? Eso es la bahía de Marta Yo creo que es la La estatua de la sirena ¿Por qué? Aquí Donde está Sepecias A ver un segundo La La sirena Que estaba aquí Dice que Cuando había oleaje A ver A ver Hace tiempo Cuando nada Por la bahía El oleaje Se llevó Mi preciado collar Vale Entonces Si el oleaje Se lo llevó Sí, sí El agua Se lo llevó Quiere decir Que tiene que estar En Por el agua Que ya lo sabemos Que te debes De llevar a tu casa Pero Tenemos que buscar También un collar Es que A ver Nos piden muchas cosas Vamos a tener De bucear Mucho por el agua ¿Vamos a poder? ¿Tú crees? Dame un segundo Vamos a ver A ver si vemos Algún collar Por el agua ¿Tú ves algún collar Para el agua? No Ninguno Porque está Vale Vamos a seguir Por aquí A ver si se fue Por aquí Con el oleaje A lo mejor Se fue por aquí Ya Porque hay corrientes A veces Que se les pueden Llevar cosas Vamos a seguir Por aquí A ver Yo no veo nada ¿Tú ves algo? No Pero puede estar En cualquier sitio El collar A ver Miramos primero Por ahí O seguimos Por ahí Bueno Esto nos deja Hasta bombas A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Ahí no hay algo? Yo creo que no Ah no Es una La isla tiene dos templos Uno en el norte Y otro en el sur Primero debes Dirigirte al sur Donde las ruinas Antiguas De un templo Guardan recuerdos Del pez del viento En ellas Descubrirás Muchas cosas Vale Pues vamos ¿No? Y está hablando De Esta zona Oye Que para Que no habíamos ido ¿Y por qué No se dibuja El mapa? Jodines Ah mira Pero dice Que primero Nos dirigimos El búho A la del sur Que es esta Que es este Donde Recuerda Pero A ver Vamos a buscar Primero el collar Que a veces Ha podido A ver Corrientes Si sepan cosas A mí nunca Va a pasar Y el fantasma Pero esto Lo saltamos Esta distancia Ya no la salta No Entonces No Pues aquí No podemos pasar ¿A qué no podemos pasar? ¿A qué no podemos pasar? No ¿Ves? Pues nada Pues nada Tenemos que saltar más Pues ahí Pues ahí no podemos pasar todavía A lo mejor No pasamos nunca Ahí Ah es que teníamos adivinar El que era Y lo hemos adivinado De la primera ¿En dónde? Van Comida Eso Vamos a necesitar Bombas Para la puerta ¿Tú crees que hay? A ver ¿Qué hay aquí? No sé Ya que lo hemos visto Ah Mira Tienes energía para dar y tomar Vuelve a venir Cuando te fallen las fuerzas Vale Esto es para Pues esto hay que marcarlo en el mapa Porque esto si nos viene bien Saber que está aquí Saber Porque nos pueden dar ¿Pero por qué no se marca? No No se dibuja ¿Verdad? No Qué raro Piensa ¿Dónde estamos? Ah Ahora 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 A ver Se ha dibujado un poco ¿Verdad? ¿Y en esta cascada Habrá algo? No A lo mejor Por ahí No 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 De momento no veo ningún colgante O sea Ningún collar Si hay más agua No He dicho Que había Pero sí No sé si hay que venir por aquí Aunque el búo Se nos ha parecido Habría visto un búo ahí A lo mejor os dice algo No sé ¿Eh? ¿Cómo cogemos eso? Nidia Tendrán que saltar Nos tendrán que Sí Exactamente Yo creo que va a ser Algo que nos van a dar Para saltar más Pero todavía No nos han dado eso Exclusiones de balsa Por los rápidos ¿Qué es esto? Madre mía Tiene un montón de cosas El juego Hola valiente Quédate un paseo En balsa Por cien rupias Pues ahora mismo no Porque es que Luego vendremos a hacer esto Porque es que ahora Esto no nos toca Pero bueno Está bien saber Que es aquí Está bien Que pongamos Tomada Es que no bajas Por ahí Que por ahí No hemos ido ¿No? ¿Por aquí hemos ido? A mí me suena que No ¿Y aquí hemos entrado? Sí Aquí es donde Ah no Ah si estamos Aquí arriba Estamos donde antes Pero Ah hemos cruzado Por este túnel Hemos cruzado Todo esto Claro ¿Cómo puede ser Posible? No 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 ¿Cómo hemos aparecido Aquí? ¿Ya no podemos salir? Ah sí 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 Por aquí Madre mía Si estamos aquí Mansión caracola Pues vamos a ir ahí Y lo vamos a dejar Por hoy ¿Vale? Porque estamos Como tenemos caracolas Estamos un poco perdidos Sí Entramos ahí A lo mejor ¿No? No entiendo Lo del fantasma Este Lo hemos llevado Al Lo hemos llevado Al sitio Este Y nada No ha ocurrido Nada Quizá no tengas Suficientes Todavía Conseguimos más Para llenar Eso más Pues si tenemos Un paciente Si A ver Si bajamos A ver Vale Por aquí hemos estado antes como sabes pero por ahi no por ahi arriba no si pero por ahi arriba vamos a donde y a brunadando no subimos a ver si porque por ahi también es el collar este es el castillo canalet mira todo lo que hay arriba ay por ahi se lo habrá llevado porque hay muchos corrientes o a lo mejor hay que comprarlo en la tienda te acuerdas el muñeco del joshie ese que compramos en la tienda si ahi estuvimos ahi estuvimos y que que pasa con el joshie ese que a lo mejor el collar también hay que comprar en una tienda no 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 porque es el suyo que perdió no puede ser pero el anzuelo a lo mejor si por aqui por aqui anda mira una caracola una caracola escondida tu crees que ya tenemos suficientes caracolas aqui hay algo a ver o me lo parece a mi o te lo parece a ti puede ser esta mando una vuelta al castillo y aqui no podemos saltar ah mira un corazon vale bueno pues aqui con el corazon guardando lo vamos a dejar por ahi gente que no sabemos no sabemos que que hace con el fantasma le hemos llevado a la la bahia de marta y nos ha dicho que no que ahi no luego me ha aparecido el búho en la otra zona en esta de aqui aqui nos ha aparecido el búho entonces a lo mejor hay que hacer esto primero aqui tenemos a la sirena que nos ha pedido una escama si si no perdon un colgante que se le perdió y aqui debajo del puente que vamos a poner en el marcador tenemos al al que estaba pescando que dice que ha perdido el anzuelo asi que como veis tenemos un montón de cosas que hacer pero bueno lo vamos a dejar para el proximo video espero que os este gustando mucho este juego del Zelda yo personalmente lo estoy disfrutando muchisimo me recuerda muchisimo al link to the park de la super nest un juego que disfruté muchisimo en el año pues 92 93 con la super nintendo aun lo tengo todavía original igual que el Zelda de la nintendo también lo tengo original y la consola también pero ahora que se ve super bonito como han hecho esto ojalá hicieran también el link to the pass con este tipo de gráfico porque es espectacular asi que nada dejamos para el proximo video como siempre agradecemos todos vuestros comentarios siempre los leemos un fuerte abrazo cuidaros adios